En reiteradas ocasiones, el gobierno a través del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, ha insistido en las reformas a la Constitución de la República, la cual data desde 1983, y ha dicho que con los cambios no se busca reformar el sistema político del país. Sin embargo, para el director del Departamento de Estudios Políticos de Fusades, esta decisión de reformar la Constitución es innecesaria y llamó que prevalezca el Estado de Derecho. Más que reformar la Constitución, lo que debemos hacer ahora es respetarla, aplicarla. Hemos visto durante los últimos 15 meses que no ha sido, digamos, este el camino. Hemos visto incumplimientos de sentencias a la sala de lo constitucional, que claramente están violentando el principio de separación de poderes. Hemos visto aplicación arbitraria de la ley, actitudes claramente autoritarias. Rodríguez aseguró que así como se busca reformar la Constitución, se debería de estar discutiendo el estudio para el proceso de elección de funcionarios de segundo grado. Particularmente los mecanismos para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se ha discutido el tema también de la mayoría que debería utilizarse para elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Hemos participado con otras organizaciones ciudadanas proponiendo estudios para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral. Por su parte, el presidente de la ASI aseguró estar de acuerdo con las reformas a la Constitución de la República, sin que se toquen las cláusulas pétreas. Cader dijo no estar de acuerdo que con la reforma se busque reelegir a un mandatario. Yo creo que la opción de reelegirse la puede tener cualquier presidente, pero respetando esas cláusulas y en los plazos que hablan las mismas. Hay que mencionar que funcionarios de gobierno han aclarado en reiteradas ocasiones que las cláusulas pétreas son inamovibles. El próximo 2 de noviembre, miles de familias llegarán a los cementerios municipales a enflorar a sus seres queridos que se adelantaron en el camino. Ante esta actividad, el ministro de Salud dice que las administraciones de los cementerios en todo el país deberán hacer cumplir las medidas de distanciamiento físico y biosanitario para reducir posibles contagios de COVID-19. Yo creo que aquí podemos tener unas infinidades salvadoreños porque tienen un familiar o que ha tenido un paciente con COVID-19, entonces en ese sentido ellos pueden ingresar. Lo que no se va a poder realizar ese día, el 2 de noviembre, son inhumaciones de pacientes COVID-19, porque precisamente eso de alguna manera puede incrementar, vamos, no incrementar, sino que existe toda una logística, un protocolo, equipos de protección. En ese contexto del 2 de noviembre no se podría llevar a cabo. Ahora, de poder ingresar, la población va a poder ingresar cumpliendo las medidas básicas para garantizar que esto no se vuelva un sitio de concentración. No podemos evitar que los salvadoreños asistan, pero sí le pedimos a la población que sea consciente, que tenga el compromiso y sobre todo que si no es necesario exponerse, no lo haga. Este año, precisamente, es una situación totalmente diferente. No quisiéramos estar en esta situación, no quisiéramos vivir un 2 de noviembre de esta manera, pero realmente analicémoslo. No solo se trata del 2 de noviembre, no quisiéramos realizar estas actividades en todo el año en lo que se ha venido trabajando, que ha sido totalmente diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados a realizar. También se refirió a la llegada de turistas al país y aclaró que la terminal aérea y las fronteras terrestres tienen un protocolo de ingreso que deben aplicar. Se está pidiendo en el turismo esa prueba y eso es importante porque a ningún salvadoreño se le ha dado la entrada, pero si bien es cierto a las personas extranjeras y ese turismo, para poder garantizar tener ese sello de ser un país seguro, pues se cumplen ciertos requisitos. Entonces, nosotros tenemos uno de los requisitos y es cerciorarse que los extranjeros que vienen a realizar ese turismo en nuestro país, pues tengan una prueba que garantice que no vienen enfermos. Eso limita la posibilidad de que ellos se vuelvan un agente que traiga a nuestro territorio esta enfermedad. Sin embargo, también recomendamos y le damos toda la información que está a disposición del protocolo de bioseguridad del Aeropuerto Internacional ante la llegada de viajeros para que conozcan de los riesgos que existen de poder adquirir la enfermedad y sobre todo que cumplan y se limite esa transmisión de persona a persona una vez ellos han llegado a nuestro territorio. Con relación a los casos de COVID-19 y una segunda ola de contactos, Francisco Alaví espera que la población siga cumpliendo con las medidas para evitar nuevos cercos sanitarios o el establecimiento de una cuarentena. Existe siempre posibilidad de tener una segunda ola, esa segunda ola inminente que iba a ser en ese momento, pues gracias a Dios se ha evitado porque la disminución de los casos, y es alegre para nosotros poder mencionarlo, desde el 15 al 19 hemos observado, desde el 15 al 20 hemos observado que los indicadores de salud unidos al uso de camas hospitalarias, a las llamadas del call center, van en congruencia con esa disminución. Sin embargo, nosotros también tenemos claro que estos datos son muy tempranos, son datos que de alguna manera no tienen una tendencia sostenida y inminentemente va a llegar un momento en que la cantidad de casos va a ir incrementándose, porque es algo que tiene la característica que produce esta enfermedad. Ahora, por eso insistimos mucho en el compromiso y en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Estamos ya, gracias a Dios, en evidencia de que no estamos ante una segunda ola en este momento. A la fecha se reportan 32.120 casos confirmados de COVID-19 y 27.670 personas recuperadas, así como 933 fallecidos. En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo, somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años, protegiendo tu vida, esa es tu mejor garantía. Esa es tu mejor opción. En todo momento, estaremos contigo. Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial.